La calle es una selva de cemento Y de fiera salvaje, como no Ya no hay quien salga loco de contento Que donde quiera te espera lo peor Que donde quiera te espera lo peor Juanita Limaña, con mucha maña, queda el mostrador Saca su cuchillo, sin preocupación Dice que le entregue, que la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sabe como el viento, en su disparada Aunque ya no vieron, que nadie ha visto nada Juanita Limaña, que va a la fechoría Si toma su caña, fabrica su orgía La gente le débil, porque le cuida Que pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, que salen otro día Porque un primo suyo, da la policía Juanita Limaña, si tiene maña Es malicia viva Y siempre está alineado Con el que está arriba Aunque a medio mundo, le robó la plata Todos los comeditos, nadie lo derata Y aunque a medio mundo, le robó la plata Que nadie lo molesta, nadie lo derata Cuando era chiquitito, que las cositas que pedía Y si tú no se las dabas, como Que como quiera las cositas En tu mundo, eres una laicación Tanta, canto, simple, manito, a limar Ese tu palo tiene, si no ves mal puesto Anda, cuida tu cartera Eso sí que sabe de eso En tu mundo, eres una laicación Atracando, repadito, a limar Y si tú no ves malούro Y si tú no ves mal a las cositas Más email, me lo моментa En tu punto, eres fumada y caña Atracando, le pago en su aliballa Si el otro día encontré y Guillermo me decía Tumba primo lo que quiero, pues mi prima es policía En tu punto, eres fumada y caña Atracando, le pago en su aliballa Que lo lleva el diablo, le tira su disparada Si aunque no es tan miedo, pero nadie ha visto nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video